Abuelita, abuelita, dijo Caperucita Roja, ¡qué ojos tan grandes tienes! Para verte mejor, dijo el lobo. ¡Quítate Renato que te va a salpicar el aceite! Abuelita, abuelita, dijo Caperucita Roja, ¡qué orejas tan grandes tienes! Para oírte mejor, ¡quítate hombre, quítate! Y dijo Caperucita Roja, ¡abuelita! ¡No! Primero la hermanita, para todos. Para comerte mejor, que te vas a manchar el lobo. Y dijo Caperucita Roja, ¡abuelita, abuelita! ¡Qué orejas tan grandes tienes! ¡Aquí de este mejor, dijo el lobo! ¡Churros, churros, churros, churros! ¡Silence! El que hable no come. Y tú Isabel, baja a la radio, mujer. Ve dándole los churros a cada uno. ¡Anse! Hola, buenos días. Hola, Francisca, llegas a tiempo. Uy, churros. Sí, los domingos desayuno a la española. Me subo a los niños de casa y ya ves cómo les gusta. Ana, sí, vete, mujer. Sí, vete. No, ahora no puedo. Voy a comulgar. Pero cómo huele. Oye, tienes de todo. Y todo es suyo. ¿Cómo se va a casar? ¡Ah! Mira, este es Antonio. Su novio. Está trabajando en Alemania. Ese coche que se ha comprado ahora creo que es muy fuerte y que consume muy poco. Ana, llévale estos churros a Emilia antes de que se enfríen. Te traigo este de parte de Dion. Huele a la patria. Ponlo ahí. Trae. No dejes que se enfríe. Hola, Francisca. Hola. Hay que estar morena por lo que pueda pasar. Sentaos. No, nos vamos a misa. ¿Vienes con nosotras? ¿A misa? No, no. Yo voy por la tarde a San Filipo. Bueno. Adiós. 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 ¿Ves qué fácil es? Así sabes por dónde tienes que ir a todos los sitios. Mira, Isabel. Yo ya he estado aquí. Y aquí. Y aquí. Y aquí. Yo ya no me pierdo en París. No me pierdo. No me pierdo. No me pierdo. No me pierdo en París. Y aquí. No me pierdo en París. Espanyol, ¿no es pas? Perdón. ¿Vos ets espanyol? Ah, sí, sí. Ya. Sí. Perdón, esto es para un amigo que colecciona a Luis. A España, ¿vos sabés? No hay que ir a ese magasin. En mi país, ¿qué le ha de la gente? No hay que ir a la gente. España es maravillosa. Adoro a su país. Yo adoro a las francesas. Es español. Qué peligroso. Y ustedes, las francesas, ¿qué invento? ¿Sabe que habla muy bien español? Oh, sí. Yo siempre tomo mis vacances en la Costa Brava. Y además, tengo una buena española. Una criada.